Nada quiero de tus besos Nada quiero de tu amor Si te vas, favor le haces a mi pobre corazón Es inútil que supliques que perdones tu pecado No me busques, no me ruegues Anda a veces a otro lado Porque digas lo que digas He dejado de quererte Es mejor que nunca vuelvas Porque ya no quiero verte Es inútil que supliques que perdones tu pecado No me busques, no me ruegues Anda a verte a otro lado Porque digas lo que digas He dejado de quererte Es mejor que nunca vuelvas Porque ya no quiero verte Es inútil que supliques que perdones tu pecado No me busques, no me ruegues Anda a verte a otro lado No me busques, no me ruegues ¡No me busques! ¡No me busques, no me busques! Gracias.